Te preparás en cada ocasión para desempeñarte en lo que sabés hacer. Por los tuyos, por tu gente, sintiendo la camiseta. Te remangás para salir y dejar todo. Con determinación te ajustás bien fuerte los botines. Y te calzás los guantes, como si estuvieras llevando a tu país a la final del mundo. Porque eso, eso te hace grande. Con OMBÚ, viví la pasión por la celeste y blanca. OMBÚ, sponsor oficial del trabajo. Y del orgullo de ser argentino. OMBÚ, sponsor oficial del trabajo.